Amanecí en la playa con un par de hotellas Y a mi lado la mujer más bella Desde marzo empezando estrellas Nos pasamos los dos y amanecí en la playa Llámeme arena, entonces pensé que era una sirena Siéntase en tu sueño, es el rollo del mar Y ahora un secreto de la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos Pero así sucedió Y ahora un secreto de la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos Pero así sucedió Esa noche que con ella salí Nunca lo pensé en ti Pero lo que nos sentí en el que nos debe vivir Ella en la playa como aquella vez Que no dejamos llevarme el deseo de la piel Y eso me lo pasó Me lo olvidó 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 Pero así sucedió Pero así sucedió Y ahora un secreto de la playa Y ahora un secreto de la playa Ella y yo que nos pasamos de la playa Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos Pero así sucedió Sigo listo Pero así sucedió Teno lo pensó La Armación de la Playa en Benidorm. Así de claro. Estamos en Juan Magán 2. Sí, así es. Vamos a repetir Juan Magán. Vamos a repetir Juan Magán y nada, que disfrutemos de la noche. Y a ver si hay caídas legendarias esta noche. Caídas legendarias. Así es que ya estamos a 16. O 16, así de claro. 16 de diciembre de 2010. A los 11. Así de claro. No queda nada para el año que viene. Nos las sudan el 2012. Vamos a ir a los festivales. De todo loco. Los negros, el Troubi, Chiviza, Krimpil, Chiviza, Kakuaseya. La Noruega, nos las sudan, que nos sobran dinero. La Noruega y a Escocia. ¡Condala! ¡Suscríbete! 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 ¡Monegrino! ¡Monegrino, no veo! ¡Chao!